Y la Fiscalía General presentó el requerimiento en contra de Milton Rivas, acusado del feminicidio agravado de su ex compañera de vida. Los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto en Soyapango. Rivas tuvo una discusión con la víctima y ésta la atacó con un arma blanca hasta quitarle la vida, de acuerdo a las investigaciones realizadas por las instituciones correspondientes. Es importante manifestar que inicialmente era una violencia emocional y psicológica porque posteriormente escala a una violencia física. Dentro de las diligencias de investigación se han recabado múltiples hechos en los cuales el imputado agredía físicamente a la víctima y todos estos hechos han quedado registrados en el presente requerimiento fiscal. Y a raíz de eso, a pesar de todo este hostigamiento que recibía la víctima en contra del imputado, ella siguió con el esfuerzo de poder superarse profesionalmente y personalmente. Hace llegar a la víctima en la casa de habitación con mentiras, ¿verdad? Ella llega, había planificado todo el hecho y ahí es donde la agrede, culminando todos estos hechos de violencia con la máxima expresión de violencia en contra de una mujer, que es la violencia feminicida.